Hay consternación en la vereda Camperucho con regimiento de Caracolí al sur de Valledupar por el asesinato de un hombre a puñal, el cual fue lanzado en Hawái. La víctima de este crimen respondió al nombre de Jair José Cabarcas Torres, el cual se movilizaba a pie junto con su agresor hacia unos potreros. Estando allí, recibió una apuñalada en el abdomen que le causó exposición en sus intestinos. Cabarcas Torres fue visto por los demás empleados de la finca, quienes iniciaron la búsqueda horas después. Los mismos alertaron a las autoridades policiales. Tras el llamado funcionarios de la excepcional de investigación criminal Sijín de la Policía, se trasladaron en la unidad móvil de criminalística al lugar del hecho e hicieron posible la inspección técnica del cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar con el objetivo de la necropsia de rigor. Por lo anterior, tanto la ciudadanía como las autoridades tienen algunas sospechas del agresor que serán confirmadas en el transcurso de la investigación para dar con su captura.